Hola, soy Flavia y os voy a enseñar cómo instalar un plugin de facturación automática en WooCommerce. Vamos a ello. Lo primero de todo, como siempre, es ir a plugins, añadir nuevo y voy a teclear WooCommerce packing. Podéis poner también WooCommerce PDF que os va a salir perfectamente el número 1, puesto que es el que tiene más de 300.000 instalaciones. Pulsamos en instalar ahora y activamos. Bueno, una vez activado, este plugin no tiene mucha configuración. Nos vamos a WooCommerce, facturas PDF y ahí vamos a ver algunas de las opciones que tiene. Entre ellas, la primera de todas, que puedes configurar el modo en el que se va a descargar el PDF. Puedes elegir entre abrir en una ventana nueva, que es el que vamos a utilizar nosotros, o directamente descargarlo en tu ordenador. Luego, la opción más interesante y más importante de este plugin, por supuesto, es configurar los datos de tu empresa. Puedes incluso añadir un logo de cabecera, pero bueno, eso lo vamos a obviar y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a tu tienda o a nuestra tienda, la dirección de la empresa y el zip. Este zip me lo acabo de inventar ahora mismo, así que por favor no lo busquéis ni compréis nada con él. También tiene opciones para añadir lo típico de los términos y condiciones de uso, cuestiones legales, etcétera, que deberíais consultar con vuestra asesoría. Listo, le damos a guardar y continuamos en la siguiente pestaña, que es la de documentos. Aquí os recomiendo la opción de añadir el PDF de la factura a uno de los emails que se mandan en el proceso de compra. El proceso de compra o el estado de compra. Yo en este caso os recomiendo que se envíe siempre cuando el pedido esté completado, puesto que es un estado en el que te aseguras que el pago ha sido realizado. El resto de opciones son un poco opcionales. Lo que sí que os recomiendo es que aparezca la fecha de la factura, el número de factura que sea diferente al número de pedido y aquí podemos configurar los formatos de numeración, puesto que podemos ponerle un prefijo correspondiente a la tienda online, la facturación de la tienda online, si la lleváis separada de la tienda física o si estáis adscritos a otro epígrafe, cualquiera de esas cosas. El sufijo, en este caso yo he puesto el año y luego la última opción donde nos da la posibilidad de incluir el número de cifras que puede tener el relleno de la factura. Te lo explica perfectamente. Yo en este caso he puesto 6 para que después de 42 se me agreguen 4 ceros a la izquierda. Los ceros a la izquierda que no siguen para nada. También te da la opción de restablecer el número de factura anualmente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los números se reinician al cambiar de año. También puede permitir las descargas de factura desde la cuenta del usuario y listo. Yo le he dado ya a guardar y aquí en el albarán la verdad es que tampoco hay que configurar muchas cosas. Esto nos puede servir para cuando queramos incluir un albarán de entrega al enviar el producto a las personas que nos compren en nuestra tienda. Bueno, y ahora nos vamos a comer ajustes porque tenemos que asegurarnos de que los impuestos están activados. En este caso, en la pestaña de general, me excepciono de que activar impuestos está activado. Nos vamos a la pestaña impuestos, cambiamos a que los precios en la tienda aparezcan con IVA incluido, con impuestos incluidos, dependiendo del país donde estés o el territorio donde estés, y nos vamos a activar las tarifas estándar. Yo voy a configurar el caso de España en general. Lo hago poniendo el código del país y la tarifa del 21%. Guardo los cambios. Y ahora sí vamos a hacer nuestra compra de prueba. Vamos a nuestra página, añadimos al carrito, finalizamos la compra, comprobamos que los datos estén todos bien, realizamos el pedido y ahora sí vamos a cambiar el pedido de en espera a completo y tendremos que haber recibido un correo electrónico de la tienda. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, aquí tengo la factura ya impresa con los impuestos perfectamente aplicados. Y eso es todo. Este es el plugin más fácil de instalar y más fácil de configurar de WooCommerce para tener una facturación automática en tu web. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.